La barra de comandos corresponde a esta línea de iconos en la parte superior de la interfaz. Contiene accesos directos a algunas de las herramientas más utilizadas. Veamos cuáles son. La primera por la izquierda facilita crear un documento o proyecto nuevo. El segundo, con forma de carpeta, es un acceso para abrir documentos desde cualquier carpeta de nuestro equipo. El disquete sirve para guardar y el icono con forma de impresora para imprimir. Estos dos iconos a continuación sirven respectivamente para importar archivos vectoriales tipo SVG y PDF y para exportar en formato PNG una vez acabemos el diseño. Las flechas son los controles equivalentes a la función de rehacer o deshacer en la edición, que se encuentran además en la pestaña de edición de la barra de menú. Los tres iconos a su derecha corresponden a las funciones copiar, cortar y pegar. Estos otros sirven para ajustar la visualización del diseño de diferentes formas. El primero nos permite ajustar la visualización centrándola en la parte que tenemos seleccionada. El segundo ajustará la visualización para que sean visibles todos los elementos del diseño, estén o no, dentro de los límites del documento. Y el tercero hará el ajuste para mostrar sólo la parte del diseño que se encuentra dentro de los límites de la página del documento. Por último, este ajustará la página para que esté centrada incluso si no tenemos aún ningún diseño creado. Más a la derecha encontraremos un icono para crear duplicados de un objeto y otro para crear clones. La diferencia entre un duplicado y un clon es que el elemento clonado quedará vinculado al original, de manera que todos los cambios que hagamos sobre el original se aplicarán también a su clon. Observa este ejemplo. Si creo un clon de esta figura y modifico el tamaño al original, el clon también se modifica. El último icono de este tipo permite desvincular un clon y su original para poder editarlos de manera independiente. Continuando hacia la derecha, los botones de agrupar y desagrupar sirven para crear grupos de objetos tras seleccionar varios de ellos en nuestro diseño. De la misma manera podemos desagruparlos con este otro botón. El último grupo de iconos corresponde a los accesos directos de diferentes paneles de herramientas. El de relleno y borde, el de texto, el de capas, el editor HTML, el de alineación y borde, las preferencias del documento y las preferencias generales del software. ¡Gracias! ¡Gracias!